Yo vengo de una familia de bajos recursos económicos, pero siempre he tenido una inspiración de ser mejor, tener una mejor calidad de vida en mi familia. Entonces, creo que siempre me he inspirado porque la gente de ella no tiene casi muchas oportunidades. Yo en el ejército aprendí muchas cosas, valores, la responsabilidad, la amistad, la lealtad y sobre todo ese sentimiento de ser leal a la familia, a nuestro país. Nosotros llegamos con mis promociones a Lima con la beca 18 para estudiar en el Instituto de las Fuerzas Armadas y fue muy bonita porque teníamos que aprender a adaptarnos en otro lugar donde no están nuestros seres queridos, a salir adelante por nosotros mismos. Tuvimos una invitación de un profesor, era un taller que es el Equip House de Canadá. Asistimos al taller que era de seis meses y una vez terminado el taller presentamos nuestro proyecto que era la casa domótica y también había dentro de ello un producto que nosotros habíamos creado dentro de la empresa o en ese entonces pensábamos ya teníamos la idea y poco a poco fuimos desarrollando el producto que es el sistema de alarma con GCM. Y al final damos un concurso entre todos los participantes que vienen de distintos lugares y bueno, uno de los ganadores fuimos nosotros. Todas las mujeres podemos lograr algo si no los proponemos. Simplemente es cuestión de echarle esas ganas de un carácter determinado para empezar algo y terminarlo. Si uno se lo propone, lo consigue. Pienso que el estudio es el único camino donde tú puedes eliminar la pobreza a través de la educación. Te das una mejor calidad de vida a tu familia y también ayudas a sacar adelante a tu país. Quisiera decir a todas las mujeres que no se pongan límites, que el único límite es la imaginación porque uno puede imaginarse viajando a la luna o imaginarse más allá del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!